¿Qué es la enfermedad? ¿Y cómo es el protocolo de contención de las diferentes entidades de cada país? Me arriesgaré. Catorce. Lo siento mucho, Álvaro, pero acabas de trece. ¿Podéis hacerme el ruido? Lleváis todo el día jugando. Estoy a punto de saber quién es el asesino, pero con vosotros es imposible. Pero dejadles en paz y dadme yo ese dibujo como tres veces ya. ¿Y tú también te has pasado ese nivel como cinco veces y no te digo nada? ¿Me respondes? Me protejo con mi escudo y lanzo un hechizo de parálisis. No, no, pero mejor atacaré. Quiero que por mucho que te defiendas, si no atacas, no matas. ¿Me puedes detrás? Yo sé lo que hago. Me protejo con mi escudo y lanzo un hechizo de parálisis. No, no, tranquila. Diecisiete. Muy bien. El dragón queda paralizado y le colocas la espalda a la nuca. ¿Quieres matarlo? Quiero matarlo. Le atraveso el dragón compensada y lanzo una poción de resurrección a Araúl. Uf, me alegro, pero ¿cuánto nos han pasado? No sé, doce horas o algo parecido, ¿no? Supongo que tus padres se han empezado a morir. Bajará la temperatura bruscamente hacia los 166 grados bajo cero en la zona este. ¿A que parece increíble? Sí, es muy grande. Déjame paso a Gata, Nacho, Mario y bueno, que nos da la noticia llamada Alice Bond. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.